Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restablecer de fábrica tu Emporia Smart 3 Mini. Para eso hay que abrir la aplicación Ajustes. Ahora más abajo hay que abrir la pestaña Sistema, es la última. Aquí pulsamos Avanzado y Opciones de Recuperación. Aquí pulsamos Borrar todos los datos, confirmamos, pulsamos Borrar todo y esperamos. Y como ves, el proceso de restablecimiento completo ya se ha finalizado. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego.